Volvemos a la parte interior de Estados Unidos y luego nos cambiamos geográficamente a otros países. Se estaba hablando antes de empleo y de la posición de la FED. Es decir, que la posición de la FED hasta ahora ha sido de ayudar un poco, no aumentando los tipos de interés. Entonces, ¿qué va a pasar ahora en mantener los estímulos? ¿Qué va a pasar ahora con el empleo? ¿Qué está pasando? ¿Y qué piensas va a pasar en los próximos meses? ¿Y si la política de la FED a este punto puede cambiar? Bueno, yo creo que la política de la FED va a continuar siendo extremadamente acomodaticia. Incluso con las estimaciones de inflación que están subiendo en los últimos meses en Estados Unidos, ya ha dicho la Reserva Federal que va a continuar con su programa de recompras y que va a mantener los tipos extremadamente bajos. Por lo tanto, yo creo que podemos contar con la política que están llevando a cabo actualmente, más cualquier otro mecanismo que puedan llevar a cabo si uno de los grandes problemas ahora en Estados Unidos y la razón por la que muchos de los datos macroeconómicos están ralentizándose en noviembre y diciembre es que hay un miedo tangible, cuando hablas con Estados Unidos, a que la nueva administración imponga confinamientos y cierres forzosos de la economía. Entonces, va a depender al 100% de eso. Si la administración Biden lleva a cabo un lockdown, un confinamiento de 100 días, eso sería devastador para el empleo de Estados Unidos. Y, por lo tanto, lo que hay que esperar, yo creo que sería deseable, es que Estados Unidos, que va a liderar junto con el Reino Unido el proceso de vacunación, evite una política, la de los confinamientos, que está destruyendo empleo, no solamente a corto plazo, sino a medio y largo plazo. Entonces, yo creo que depende todo de esos confinamientos. Pero la política de la Reserva Federal va a ser acomodaticia o muy acomodaticia en cualquiera de esos escenarios. Es verdad que hay un punto en el que la política acomodaticia no soluciona un problema de solvencia. Por lo tanto, es clave que se eviten los confinamientos y los cierres forzosos.